Hace años, en esta misma tribuna, yo dije que había un cordón umbilical que unía la foto de las Azores y la foto de Colón. Y no es casualidad que hoy los tambores de guerra en Europa vayan de la mano del auge de sus fuerzas hermanas. De un lado, la guerra cronificada, el genocidio insoportable en Gaza, la carrera armamentística desatada, miles de muertos a las puertas de Europa. Del otro, el avance en todas partes de fuerzas reaccionarias, racistas y violentas que crecen alimentando el odio, el negacionismo y la violencia contra los más débiles. No es una novedad en la historia de Europa, el fascismo y la guerra siempre van de la mano. Así que, señorías, la única manera de que España siga siendo una excepción a este tiempo oscuro, a este mundo violento, injusto y desordenado, es profundizar nuestro compromiso con la paz y con la justicia social. Y por complejo que sea, por muchos errores que se hayan cometido, las fuerzas democráticas de esta Cámara han de saber que esa es la única vía hacia adelante y la medida por la que se nos juzgará. Puede sonar abstracto, pero esto quiere decir cosas muy concretas. Esto quiere decir mejorar la protección económica y social de las familias, adoptar una prestación universal por crianza, ampliar los permisos, reducir la jornada laboral, democratizar los recursos, la riqueza y el tiempo, más redistribución, más justicia social. Solo una sociedad más justa, más libre y mejor puede servirnos como antídoto para estos tiempos oscuros. Creo, señorías, que ese y no otro debería ser nuestro proyecto común. Muchas gracias.